Te fuiste lejos, lejos donde no conoces Te siguen voces de los tuyos que dejaste Tal vez tus padres o alguien que te hace feliz O tu país donde naciste y te criaste Esta canción es muy triste para todos Pero ni modo tenemos que echar pa'lante Batiendo el lodo por ahí regendiendo trochas Que le trasnochan la vida a un inmigrante Pero pa'lante que más tenemos que hacer No hay que comer, esto es triste y humillante Estoy muy lejos en un mundo diferente Otra cultura, otro ambiente Pero se gana bastante Bueno no mucho, pero si lo suficiente Para abastecer a mi gente En mi país aclamante Yo extraño mucho, amo mucho a mi país Lástima que esté tan gris Después que era tan radiante Música Yo extraño mucho una parrante en el llano Con leñeguamo asándose a una becerra También extraño el cazabito de oriente Y el aguardiente que sacan allá en la sierra También extraño los mangos de mi pueblito Aquí un manguito si usted lo tumba lo encierra Aquí los mangos son un poco repunosos Son más sabrosos los manguitos de mi tierra Pero pa'lante que Dios siempre está contigo Él es mi amigo, él es nuestro acompañante Por la familia uno hace hasta lo que sea El que tenga ojos que vea Pero la lucha es constante Padre del cielo Dios mío por lo que más quiera Bendíceme a Venezuela que tú eres un Dios gigante Amo a mi tierra yo quiero verla feliz Regresale a mi país todos tus inmigrantes Música Música